Lola, hazte un tiqui tiqui, ¿un qué? Un tiqui tiqui, ¿qué? No sabes lo que es un tiqui tiqui Bueno ya, vamos pa'l lío Bella bella cosa más tiqui tiqui Me lo tiras todo pa' atrás tiqui tiqui Cómo se lo hago brincar tiqui tiqui Mami rapa pam 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 tiqui tiqui Ella es una diabla pa'l tiqui tiqui Yo no me quiero quitar tiqui tiqui Cómo se lo hago brincar tiqui tiqui Mami rapa pam 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 tiqui tiqui Bosa bien ante la cámara Imagina cuando la hace mi recámara Esa negra de Panamá El culo la hace pom pom, pom pom No quiero que te pare más Quiero descontrol Pa' ver como su dama Yo te sigo Mejor deja tu tari pa' que te venga conmigo Esta es tu rama Yo me tiro Si vienes con tu amiga me convierto en vampiro Duro, duro Te pongo a bajar bien duro Lista como tres, dos, uno Tulo, culo, culo Bella bella cosa más tiqui tiqui Me lo tiras todo pa' atrás tiqui tiqui Cómo se lo hago brincar tiqui tiqui Mami rapa pam 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 tiqui tiqui Ella una diabla pa'l tiqui tiqui Yo no me quiero quitar tiqui tiqui Cómo se lo hago brincar tiqui tiqui Mami rapa pam 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 tiqui tiqui Ella se sube, se baja Le da toda la noche, nunca se relaja Me sube el colocón, yo le dejo ventaja Bésame el colocón, yo quiero una rodaja La nena se ha pegado, bailando de la bala Dice que no tiene novio, yo ya me he sacatado Y así toque pegado, ese culo está pesado Me pregunta si me gusta, yo le digo demasiado Duro, duro, le pongo a bajar bien duro Lita como 3, 2, 1, culo, culo, culo Bella, bella cosa, ma, tiqui tiqui Me lo tiras todo pa' atrás tiqui tiqui Cómo se lo hago brincar tiqui tiqui Mami rapa pam 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 tiqui tiqui Ella una tía plopar tiqui tiqui Yo no me quiero quitar tiqui tiqui Cómo se lo hago brincar tiqui tiqui Mami rapa pam 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 tiqui tiqui Oh, ey, 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 con ventaceta en la casa loca Oye, Lola, ja, ja, bojo Una vez uno hacido un tiqui tiqui Pa' que sepa